Hola, soy Cercaro con un nuevo video de FTC para el canal y bueno chicos vamos a continuar con el evento de Oku aquí en el canal Y vamos ya a pasar con el acto 8 aquí en el final de Tokugawa según nos indica y pues a darle con todo Ahí está, avancemos y pues veamos como nos salvamos de la nueva bestia que ha salido hecha a cama Ahí está, vamos con la historia, a ver que nos dices, está bien, hemos regresado al laberinto, nos ha tirado Kiara Para que podamos buscar las otras tabletas, tarjetas esas raras Y pues ahora creo que una vez ya le hemos recuperado todo, vamos a ir de nuevo por nuestra revancha contra Kama o Mara según se hace llamar Master, ¿estás bien? Ok, Matahari, estoy muy bien, pero hay que vengar a Kiara Parece que lo peor de la Tokugawaficación ha desaparecido, estoy tan aliviada, en serio, me ponen palabras tan raras Pero Kiara se queda ahí abajo, Sherzade Ella eligió quedarse atrás para poder ayudarnos a escapar, nunca olvidaré su valiente sacrificio, le dice Shoin Si no fuera por ella, nunca hubiéramos salido vivos de allí Nunca podré agradecerle lo suficiente Master, Master, eres tú, Mashu, por fin, comunicación Nuestra conexión regresó tan repentinamente, o más bien, regresaste a la superficie tan rápido que tomé algo de tiempo a procesar tus coordenadas ¿Estás bien? Por la expresión de sus caras, supongo que no ha regresado con la victoria Podemos celebrar nuestro reencuentro más tarde, ahora mismo quiero que nos cuenten todo lo que pasó ahí abajo Bueno, es una larga historia, Shoin, pero bueno, ahí le estamos contando todo y... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, Kama es Mara, el Rey Demonio y el Beast 3L Una de las bestias del desastre, eh Los he visto aparecer a veces como posibilidades durante las investigaciones de Atlas Institute sobre el Apocalipsis Pero nunca pensé que llegaría a ver uno de esos Bad End por mí misma En cierto sentido, ahora estoy especialmente contenta de no seguir escondida en el foso del Titán Entonces, ¿ella es como Goethe y Tiamat? Yo creo que sí O más bien, ella es una mitad de otra Beast que aún sigue en la etapa incompleta e inmadura de su crecimiento Aún así, puedo decir solo por lo que nos ha dicho, que es una amenaza increíblemente formidable Ella es una bestia del placer con un poder vinculado al universo que dice que quiere colmar de amor a toda la humanidad Kiara ya no está aquí porque se quedó atrás para ayudarles a escapar Y el director Gordox todavía sigue Tokugawaficado en la cámara más interna del loco En serio, por favor, por favor, dejen de decirlo tantas veces Este parece un buen momento para revisar los aspectos positivos de la situación ¿Hay algo positivo en esto? Saber que lograste que Cherezada y Matahari se reincorporaran al equipo es una gran noticia Estaba preocupada por cómo acabaría todo Ya que no pude darte instrucciones tan detalladas como me hubiese gustado Gracias, pero no estoy segura de si hemos sido de mucha ayuda Ciertamente quiero ayudar tanto como pueda Pero me temo que esto me ha tomado todo lo que tengo, solo mantenerme con vida De todos modos, al menos ahora sabemos que el santuario interior de Oku pertenece completamente a Kama Aunque todavía tenemos que pensar en una forma de lidar con eso Muy bien, lo primero que debemos hacer es determinar todo lo que podamos sobre nuestro enemigo ¿Qué es ella exactamente? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? ¿Qué tipo de propiedades posee? Solo una vez que tengamos las respuestas a todas esas preguntas, su debilidad se hará evidente Y podemos planificar la mejor manera de atacar Entendido ¿Por qué no empezamos con una pregunta en particular? ¿Cuál pregunta? ¿Qué es el ser que se hace llamar Kama y qué les espera en el fondo de Oku? Perdición, Mashu Bueno, sabemos que ella es tanto Kama, el dios del amor, como Mara, el demonio del deseo Escuché que los Beast tienen múltiples formas, así que supongo que su lado demoníaco debe haber resonado con Beast Tree Las bestias del desastre generalmente necesitan ser combatidas con el poder de los 7 Grand Servants Aquellos elegidos por la Counterforce Pero dado que está todavía es inmaduro y está dentro de ese Oku, o más bien dentro de sí misma La Counterforce aún no ha reconocido como Beast Debe ser por eso que aún no hemos visto ningún Grand Servant Honestamente, creo que sería demasiado imprudente luchar contra un Beast por nuestra cuenta Por eso deberíamos luchar contra ella de otra manera ¿Qué quieres decir? Por el momento debemos olvidar que es un Beast y buscar una debilidad intrínsecamente ligada a alguna de sus otras propiedades Me refiero a su debilidad como Kama, su debilidad como Mara o una debilidad por algún otro aspecto de ella ¿Puedes pensar en algo así? Ella es Tokugawa y el Oku en sí misma Oh, ella misma lo dijo en numerosas ocasiones Pero lo más importante, tiene un Inrow que contiene el alma de Lord Yemitsu dentro de su cuerpo Por mucho que me duela, debo admitirlo Cuando intenté cortarla Mi espada se sintió tan pesada como cuando Lord Gordolf habló Además, dado que el Santuario Interior de Loku es el Universo y Kama está vinculada al Universo Eso significaría que ella también está vinculada a Loku ¡Excelente! Cuantas más propiedades conozcamos más grietas en su armadura podremos encontrar Parece que Beast 3L tiene muchas más cosas que los otros Beast que hemos visto hasta ahora Estas deben ser las características de Beast 3L o su naturaleza como dirían los propios Beast No, puede que tenga muchas propiedades pero sigue siendo ella contra todos nosotros O, hey, dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Y tenemos más de dos por aquí Ok, no seamos tan graciosos ahora Así que vamos con la respuesta seria Master, tiene razón No importa cuán horribles puedan parecer las cosas Él, nosotros, no tenemos que enfrentarnos solos Siempre hemos luchado en equipo y eso no va a cambiar ahora Creo que Kiara debe habernos enviado a la superficie Porque creía que podíamos idear un plan si todos trabajábamos juntos Así que demostrémosle que tiene razón Afortunadamente logramos refinar aún más nuestro modelo analítico mientras estábamos fuera de contacto Todo lo que tenemos que hacer ahora es alimentarlo con datos ¿Alguno de ustedes puede pensar en alguna pista que pueda ayudarnos a resolver este caso? Cualquier cosa servirá Ahora que nos has dicho lo esencial, creo que debemos repasar todo lo que ha sucedido hasta ahora con mayor detalle Cuéntanos todo lo que sucedió después de que perdiéramos la conexión, comenzando por el principio Lanzaremos todos esos datos en el motor de cálculo y analizaremos toda la mierda Disculpen mis palabras Ok, hicieron siempre tan... Esto es maravillosamente reconfortante Realmente tienes excelentes compañeras, Lord Hawker Supongo que es cierto lo que dicen sobre que los grandes líderes que atraen grandes talentos Debes ser un joven verdaderamente virtuoso Como tu nodriza en funciones no podría estar más orgullosa Ay, más caballaditas, ahí está Palmaditas en la cabeza Todos son increíbles, hasta el último de ellos Solo desearía que lo mismo fuera cierto para Lord Gemitsu Con la excepción de Lord Munenori Todo lo que tiene ese traidor Nobutsuna y esa nodriza impotente Lo siento mucho, Lord Gemitsu Pero no puedo detenerme en eso ahora Aún tengo que salvarlo, pase lo que pase Mantén la cabeza en alto, Fuku Bueno Y... Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Buscamos una grieta o algo así? Y creo que eso es todo Ok, ya hemos organizado nuestra información Hmm... Entendido, gracias por contarnos todo Solo espero que haya algún indicio escondido en esa información que nos ayude a acabar con Kama Seguro que lo hay Hay una cosa que encontraron que se destaca por ser especialmente sospechosa ¿De qué se trata? ¿Ya encontraste algo? ¿Qué es exactamente esa cosa sospechosa? Me imagino que fue difícil para ustedes notar esto Ya que los encontraron por casualidad Mientras estaban preocupados con otras cosas Y especialmente porque los encontraron fuera de orden Es posible que no lo hubieran detectado Yo misma si no hubiera preparado la base de datos con anticipación Me refiero a los pastilleros A los inro que encontraron Kama les dijo que eran las almas de los gran shogunes del pasado y del futuro Y que los usó como anclas cuando construyó el Oku, ¿verdad? Sí, eso es lo que dijo Bueno, eso no cuadra Claramente falta algo importante ¿Qué es? ¿Sí? Para ser honesta, Kazuganotsubone Lo siguiente que te voy a decir puede resultarte difícil de escuchar Por favor, no me hagas caso Todo lo que importa ahora es rescatar al Lord Emitsu Ya veo Muy bien, seguiré adelante y lo diré Hay un inro O más bien el alma de un shogun que no encontraron Incluso después de que llegara a la última cámara de Loku El de Tokugawa y Yoshinobu El decimoquinto y último shogun Tokugawa Ah ¿Último? Oh, ya se enteró que no va a durar mucho Exacto, apenas puedo imaginar cómo se habría sentido si me hubiera enterado de esto cuando aún no era un servant Lady Fuku, por favor, trate de mantener la calma Aproximadamente en 200 años a partir de esta era, Kanei El shogunato Tokugawa terminará Oh Ok, en shock Ya veo Me esforcé por no pensar en eso Pero sabía que toda gran civilización eventualmente cae Eso fue totalmente cierto para Shikaga y Toyotomi Al final todos terminaron igual Supongo que realmente era demasiado esperar que el reinado de los Tokugawa fuera el único que durara para siempre Déjame preguntarles esto, ¿qué pasa con Japón después de que los Tokugawa se hayan ido? ¿Se remonta a la forma turbulenta que era antes cuando todo el país estaba constantemente en guerra? Ah, pasó por momentos difíciles, le cayeron un par de bombas nucleares Pero al final las cosas salieron bien Hoy en día es un país de primer mundo, ¿qué puedo decir? Ya veo Bueno, no sé si está bien No puedo hablar por ningún shogun futuro Pero creo que los que he conocido estarían felices de oír eso Oh, entonces Daimyo se hace cargo del shogunato después de los Tokugawa Ninguno, se abolió todo el sistema de gobierno del shogunato El derecho de dirigir Japón se devuelve al emperador Y los representantes elegidos por los propios ciudadanos llevan a cabo la tarea de gobernar Oh, vaya, ¿es eso sí? Bueno, bueno Cierto, ese es el punto crucial Tokugawa Yoshinobu abolió el shogunato Tokugawa por su propia voluntad Lo que quiere decir que puso fin al reinado de los Tokugawa Claramente distinguiéndose de cualquier otro shogun Ya veo Entonces parece poco probable que sea una coincidencia que aún no hayan visto su inro por ninguna parte Anericé los inro que tienes hasta ahora Y todos poseen propiedades indicativas del reinado de ese shogun Entonces, pensando lógicamente ¿El último pastillero puede contener el poder de ponerle fin a los Tokugawa? Exacto, entonces si Kama es tanto Oku como Tokugawa Hay buenas posibilidades de que inro tenga algún tipo de efecto en ella Ok, podría funcionar Si usamos uno que acaba con todo Pero podría... ¿Dónde podría estar? ¿No exploraron ya todo el Oku? Hmm, debe estar ahí ¿Dónde? Recuerdo que encontraron una pared sospechosa en un momento O quizás haya algo escondido detrás Claro, la pared blanca ¿Encontraste un pasaje secreto? Así es como se supone que es una mazmorra Así se hace, Kama Oh, lo siento, realmente no es el momento para eso, ¿verdad? En cualquier caso, el hecho de que eligiera esconder lo que sea Que haya detrás de esa pared Debe significar que no quiere que lo encuentren Eso hace que sea aún más probable Que lo que sea que esté allí pueda tener un efecto adverso en ella Entonces, nuestro próximo objetivo es encontrar ese inrobo escondido, ¿eh? Después de todo, quizás aún haya esperanza Y de paso, gracias a los altos internos de Oku Que estaban pegados al Mystic Code de Hawker Puedo realizar ajustes de longitud y de onda Y cancelación de ruido aún más precisos Así que no se preocupen Ahora deberíamos poder mantenernos en contacto Incluso en la parte inferior del Oku Eh, no es muy tranquilizador Tal vez al escuchar la voz de Mashu Me va a llegar a olvidar la voz de Kama He puesto las coordenadas para mi mejor suposición sobre su destino Lamento que tengamos que pedirte que vuelvas a entrar en el Oku No te preocupes Ahora ya sabemos cuál es el camino a recorrer Por supuesto, ahora sabemos qué esperar No hay razón para dudar Y puede que no seamos de mucha ayuda Pero esta vez, al menos Charizard y yo estaremos contigo desde el principio Si no puedo esperar a poder ocupar el lugar de Kiara Pero al menos haré lo mejor que pueda siempre que no ponga mi vida en peligro Bueno, entonces regresemos por la pared extraña Kasuga, ¿qué pasa? Te han spoileado el final del Shogunato Creo que en el fondo de mi mente siempre supe que incluso el reinado de los Tokugawa terminaría algún día Ahora lo sé con certeza Lo entiendo, es lamentable Pero así es como funciona el mundo Aún así, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué? ¿Por alguna razón me siento ahora aliviada? Tal vez, no sé Sentía que algo no estaba bien dentro de todo eso Y bueno, con esto terminamos el acto 8 Que ha sido corto Y bueno, estamos ahora sí entrando a lo que son los rolls Antes de acabar con este video Y está, vamos allá Vamos a tirar nuestros tickets rutinarios Y esperemos que salga algo bueno A ver si es que puede salir Mysterious Heroin X Alter O la hermosa Cherezade o Kiara Que están en el banner Así que vamos a tirar nuestro primer ticket En el banner de Kiara A ver, salgo bueno, algo bueno Tenemos loading Tenemos loading Haciendo un loading corto Que puede ser una Craft Essence Pero loading a fin de cuentas Así que veamos Vamos a ver Vamos a ver Wow, genial Craft Essence Craft Essence, yes La bella y la ventana Wow Wow Vamos, vamos, vamos Por favor Por favor Por favor Aquí algo bueno Loading Loading pequeño Pero loading a fin de cuentas Por favor Por favor Un Servant 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 Otra Craft Essence Genial Y es Oh, Shinji Otra Craft Essence de este banner Pero bueno No es la de Ni una de cuatro estrellas O de cinco Es Shinji Ahí lo dejo Y bueno chicos Esto ya ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado Ya nos estamos viendo Próximamente Cuídense todos Fuertes abrazos Muchos besos Saludos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!